los saluda con mucho gusto espero que estén muy bien y ahora les voy a hacer un almuerzo pero si bien bueno sabrosito como lo hacemos aquí en el rancho y bien calientito porque oigan que ya va a llover voy a empezar a poner a asar estos chiles miren aquí tengo tres chiles poblanos y tres chilacas van a estar bien asaditas y pongo la cazuela con la cazuela y la seco porque porque tiene agüita la seco con ese trapito de la cocina pero está bien limpiecito le pongo poquito aceite y aquí tengo cinco jitomates marigasaditos también los ajitos y tres chiles serranos ahorita voy a poner un pedacito de cebolla más que el cuchillo ya lo tengo se me antojo ponerle un poquito de tocino y dije bueno pues lo voy a acostar así en cuadritos es muy sabrosito le pongo el tocino a la cazuela y le voy a enjuagar la tabla ya la de la tabla y el cuchillo ahora voy a empezar a pelar estas papas el tocino ya se doró ya lo voy a sacar aquí tengo esta bolsita voy a poner los chiles que ya están asaditos para poderlos limpiar para que se pongan bien suavecitos bien buenos para que se quita la pielcita y ya le pongo las papas y ya acabé de limpiar los chiles ya no los voy a cortar y le voy a picar cebollita para que ya agarre sabor ah bueno aquí se le hice la cebolla vamos a ponerle también un ajo picadito bueno ya le movemos le revolvemos la cebollita y el ajo con las papitas y ya están doraditas bueno pues ahora sigo con los chiles así en rajitas vamos a ponérselos así ya vamos partidos por mitad con esta cazuelita le pongo manteca esperamos que se caliente entonces si no lo voy a regresar aquí volvemos voy a moler la salsa una vez un poco aquí los chilitos y empezamos a hacer ejercicio ponemos salecita está caliente esta manteca le pongo poquita sal le ponemos frijoles le ponemos frijoles y esperemos esperamos que hiervan para ponerle los demás sigo acá le pongo todos los frijoles que están en la olla me van a caber esta cazuelita la voy a recorrer a la orillita y le voy a hacer tortillas ya tengo todo preparado para hacerlas aquí tengo la masa y todo pues no se infló esta tortilla porque está está tiernita todavía pero esta la voy a dejar cocer más para que si se infle ahora si está más bien cocida ya se está inflando mientras yo echo esta miren es que las tortillas también tienen su chiste aquí bien tapadita bueno pues ya voy a probar miren la comidita está bien bien sabrosa y se ve bueno vele buena y está bueno el almuerzo porque es un almuercito bien sabrosito ahora frijolitos están hirviendo muy buenos y ahora su salsita pues vamos a probar este almuerzo que se ve bien sabroso un chilito molido frijolitos papitas está este almuerzo que nomás probaran bien buenísimo para que se lo hagan a su familia van a decir quiero más porque está bien bueno yo me despido ustedes los quiero bien mucho que Diosito los bendiga y siguen mirando y siguen mirando